Bueno, cancha de jockey de salta, último entrenamiento de los mayuatos en la previa a jugar con Alto Valle Matías Fortuny, uno de los alas del equipo Bueno Matías, preguntarte en primer lugar toda la semana, no lunes, miércoles, cómo fue el entrenamiento de salta Y, bueno, hasta ahora la semana va medio tranquila El lunes fue un horita, horita y media Y bueno, hoy estamos haciendo algo de partido con el 21 Cosa de ya entrar en ritmo para el partido que nos espera el fin de semana Que es en Neuquén y es un viaje larguísimo Y queda mucho tiempo, así que, bueno, como ve, haciendo un pequeño partido con el 9-21 En un ratito se conoce, ¿no? El listado de jugadores que viajarán Y, bueno, mañana se está partiendo hacia Neuquén a jugar con Alto Valle ¿No? Un rival de, ¿qué más o menos me podés contar? ¿Qué sabés? Perdieron con Tucumán, ¿no? El pasado sábado Mucho, no sé, de Alto Valle, porque el año... O sea, en realidad este es mi primer argentino Pero hasta, por lo que vi el año pasado Es un equipo que no juega muy ordenado Creo que es el rival a ganar, si no me equivoco Para asegurarnos la permanencia Y bueno, creo que vamos a hacer lo mejor posible Y como lo venimos haciendo, para Buenos Aires Fue un gran partido Matías, también, como vos decías, es el partido del argentino Hay que ganar, tratar de traer bonos Porque son cinco partidos Y hay que sumar, ¿no? Una competencia que cambió el formato Y, bueno, el que suma más puntos quizás es el que conserva la categoría Sí, yo creo que es el partido más importante Ya que si ganamos eso, ya nos aseguramos la permanencia Para el año que viene Y, bueno, ya el resto de los partidos se juega un poco más tranquilo Obviamente, siempre queremos jugar a ganar todos los partidos Y, bueno, como vos dijiste, uno de los más importantes Bueno, Matías, cambiando el tema ¿Qué te quedó el partido con Buenos Aires? Estuviste también titular ¿Cómo viste a Pag de Fuego? En general, el equipo ante Buenos Aires Una derrota por apenas ocho puntos Sí, me quedó como un gustito amargo Porque estuvimos tan cerca Y, pero bueno, ¿qué va a ser? Por ahí, para todos los partidos hace falta un poco de suerte Y nos faltó ese toquecito de suerte El bien, un montón de factores Que por ahí, si estaban a nuestro favor Capaz que lo terminábamos ganando Pero, la verdad que se jugó bastante bien Y muy orgulloso de cómo estamos jugando Y cómo estamos entrenando Bueno, la última Salta está para competir No está para participar Y, bueno, eso ¿Cómo lo ven de adentro? Claro, es lo que justo te decía recién Claro, jugamos este partido Que es importantísimo Para asegurarnos el descenso Y después Salta siempre juega Para competir Y no es un equipo que participa Nada más Es más, quedó demostrado el año pasado Y varios años anteriores El año pasado llegamos a la semi Y, bueno, yo creo que este año Podemos llegar a sorprender también Bueno, muchas gracias, Matías Gracias a vos Gracias